hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en el vídeo de hoy les traigo un mega recorrido nada más y nada menos que por la tienda de home goods ya que quiero que me acompañen a ver toda la linda decoración que ha llegado para la temporada de verano de 2023 y como muchas saben la temática de la decoración de limones está muy en tendencia y sobre todo en estas épocas de primavera y verano en donde predominan los colores vivos y alegres así que continúen viendo este vídeo en donde les mostraré cositas hermosas para la decoración de su hogar y y y y y y y ¡Gracias! 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 Miren chicas ¡Qué bonitas linternas! Estas blancas con diseño de abejita La verdad que me enamoraron En otra Hongwitch estuve viendo otro diseño el cual las estuve agarrando Pero estas me encantaron más Son un poco más pequeñas Pero pienso que me voy a estar llevando un par de estas Estas valen $19.99 Y me fascinaron como para el área del jardín de atrás O como para el porche Y me fascinaron como para el mundo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y bueno amigas como vieron había muchísima decoración de jardinería y espero que hagan disfrutado de este vídeo tanto como yo. No se olviden suscribirse por si no te has suscrito. Te invito para que no te pierdas próximos vídeos que estaré compartiendo. También no se les olvide dejar su like que no les cuesta nada mis chulas. Al igual yo feliz que me dejen su comentario y con mucho cariño les estaré contestando. Gracias a cada una que siempre me apoya. Así que mano arriba, bendiciones y saludos.